¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mínimo! ¡Oh, papi! ¡Estoy petando! ¿Por qué me gusta? ¿Me gusta? ¡Uy! ¡Pete! ¿Aquí me deja ver algo? ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ah, qué asco! ¡Ey, papi! ¡Eso es yucky! ¡No comete a la mamá! ¡Yikes, forever! ¡No, mamá! ¡Hay que dejar eso! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Vamos a ver qué tal nos va! No creo que no sea necesario correr, ¿no? ¡Eso signo no funciona! ¿Ves a ver todas las héroes llenando? ¡Eso es una observación, Miss Fortune! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Hola, papi! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Sabes? Una vez en esta héroe, tengo mi cabeza en una bolsa de plástico. Recuerdo que se desmayó en pocas palabras. ¡Eso es terrible! ¡Eso casi murió! Bueno, dejamos la tierra, supongo. Bueno, dejamos la tierra, supongo. Espera, Miss Fortune. No te vayas todavía. El papi está cerca de algo. Oh, ¿verdad? ¿Qué es eso, papi? Papi, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes encontrar un tesoro? Te parece que encontraras el secreto de la pared. ¿La pared tiene un secreto? Sí. ¡Vamos a ver! Entre más seamos, creo que es mejor, güey. Oh, mira. Un tesoro y un tesoro. Uno para mí y uno para papi. ¿No es perfecto? Sí. Pero solo puedes tomar una. Un tesoro para ti o un tesoro para el anillo. Una gallita de las galletas de la fortuna, güey. Porque necesitamos saber qué onda, qué va a pasar con nosotros. Quiero decir, voy a tomar la cocina porque me gusta cocinas. Y te digo tu fortuna en la cocina. Y sí, voy a tomar la cocina para mí. Ok, vamos. Es un juego simplemente diferente a lo que podemos encontrar, eh. ¿Ves a ver mi fortuna? Sí. ¡Va adelante! Hoy vas a morir. Hoy. Hoy. Pero eso es hoy. Hola. ¿Habías dicho algo sobre mi morir hoy? No. Te dije, mi fortuna. No nadie ha dicho nada así. Y esas son solo cocinas chicas. No se preocupen. Ok. ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Si me lo que el perro?! ¡No, papi! ¡Papi no te vas! ¡Oh! ¡Papi! ¡Los perros negros! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso te hará a George realmente obsesionado! Sí. Espero que llegue a la papi otra vez. Yo creo que lo haré. Ok. Se llevaron el perro, güey. ¿Por qué me deja todo el perro? Estoy todavía aquí. Sí, es verdad. Gracias. Ok, vamos adelante, vamos adelante. Entonces, Mr. Boyce. ¿Es la partida de la misma manera con la felicidad eterno? Sí. Sí, es verdad. Oh, eso es conveniente. ¿Habías pensado sobre cómo romper la noticia a George? ¿En la papi? Sí. Lo quiero decir, si quieres. ¿Le vas a contar a George lo de la existencia del perrito? No. No, no le hace falta. No. No, no quiero entrar en problemas. Y realmente quiero entrar en el perro. Bien, entonces. Ok, ¿cuánto falta? Un barco. Hola. ¿Estamos ahí todavía? Solo un poco más adelante. Ah, ok. Ok, ok. Hay un montón de cosas aquí tiradas, eh. Oh. Un pez. ¿Qué deberíamos hacer sobre ello? ¿Soltarlo o llevártelo? No lo llevamos. Por si acaso. Ok, pero. ¿Su nombre es Rodrigo? Y necesita un nuevo lugar para salir. Rodrigo. Está bien, también. Vámonos. ¿Está bien? Vámonos. ¿Está bien si Rodrigo ha escuchado sobre el sushi? Es como si Rodrigo colocó pequeños, ¿sabes? Ok, la morra sí es un poco sádica, eh. Ok, vamos. Ok, vamos. Y aquí estamos. La casa de George. Estoy un poco nerviosa sobre introducirme a mí mismo. Te harás bien. Solo no mencionas al papi como hablábamos antes. Sí. Ok. Justo. Ok, vamos a bailar. Acá adentro. Vamos. Uy. Llamar a la puerta o usar el timbre. Usar el timbre, güey. No, llamar. No, llamamos. Usar el timbre. No es nadie. No es nadie responde. Me invito a mí mismo. A tiempo de ver el problema. Ok. ¿Será lo correcto hacer eso? Mira aquí tiene una pecera, güey. Vi a un hombre que flotaba al lado igual. No. Ah, qué lindo foto. Quiero que tuviera una foto como esta con mi mamá y mi papá. ¿Hola? ¿Qué es eso, Misfortune? Nada. Ok, ¿qué fue eso? ¿Estás seguro de que esto es la casa correcta? ¿Qué es el puente? Hola. ¿Qué? ¿Puente, ¿es tú, Jorge? No sé nada sobre cualquier papá. ¿Qué? Oh, no. Espera. Parece que se encarguó. ¿Cara encarguó como una piñata? ¿Puedo le encargar como una piñata? No, Misfortune. Él es muerto. ¿Muerto? Pero él está usando una peña de dulce... Oh, no puede ser muerto. Oh, ok. Ok. Misfortune, creo que esta partida es terminada. Vamos a ir. Te encuentro en la parte. Jorge, ¿sabes? Ahora que estás muerto, tu papá está desapareciendo. Me gusta el papá. Adiós. Ok. Ok, ahora estoy. Vamos a ir a las cerdas y obtenemos esa eternidad de felicidad. ¡Sí! Han pasado muchas cosas, güey, y no me entero casi de muchas. Ok. Misfortune parece ser que literalmente es como un juego que nada más tenemos que hablar con el personaje, eh. O sea, sinceramente es algo muy fuera de lo que hemos estado trayendo. O sea, podrías correr a un fox. ¿Un fox? ¿Qué? ¿Bengam? Sí, pero todos los foxes son malos. Así que mantén sus ojos abiertos. Oh, ok. Ok, vamos. Oh, ¿qué es esto? ¿Una muñeca? Todo empieza con el canto de un granjo. ¿Qué es un granjo? Interesante. Lo mantengo. No, 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 no. ¿Qué es tu nombre Benjamin? ¿Quieres jugar conmigo? Oh, no, 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 no. Hasta la próxima. ¡Qué desgracia! Estamos seguros ahora. Vamos a seguir jugando mi juego. Ok. Hay una cueva mágica cerca de aquí, debes encontrarla. Debes encontrarla. ¿Qué es una cueva mágica? Ok. ¿Qué es esto? Parece que Benjamin gusta pintar. Eso es genial. Me gusta pintar en un fox. Focuse, Miss Fortune. Tenemos que seguir adelante. Vamos, vamos, vamos. No hay nada. No hay nada. ¿Qué? Oh, ¿está la cueva mágica? No se ve tan mágica. Justo espera hasta que te vayas dentro. Oh, me gusta el sonido de eso. Tengo una pregunta. ¿Qué significa este sign? Oh, no. No. ¿Sparkle? Ah, cool. Entonces, cuando estés listo. Oh, no puedo esperar a ver la magia dentro. Oh, esta cueva es enorme. Echo. Bueno, vamos a explorar la cueva. Exploremos la cueva. Ok. Ok. No olvidemos que ella es una niña de cuatro años apenas. Real comedia, Miss Fortune. Gracias. Ok, vamos. No hay nada por acá. Nada por allá. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Había algo? No estoy segura. Era un ratón con unas ruedas, ¿no? Bueno, un carrazo. ¿Qué es esto? ¿Un party hamster? Una party magical. Sé que te amas de la party. No puede ser. No, no lo hagas. ¿Cómo podemos ir dentro? No lo sé. Vamos a ver. ¡Oh, una pelea mágica! ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo al respecto? Sí, no, sí, no, sí. Sí, la detenemos. No sé cómo vamos a hacer, güey. ¡Qué pedo! ¡Oh, por favor, sweetie, no te vas! ¡Habías algo! ¡Oh, qué es eso! ¡Caramelos de menta! Estos no eran mentas, güey. Pobre Liden, P.S.T.O.N. ¡Oh, qué es esto, güey! ¿Qué es esto, güey? ¡Ah! ¡De aquí sacamos la portada, güey! ¡Oh, no, no, no! Ah... Interesante, interesante ver el contexto. ¿Mantén pulsado para omitir? ¡Uy! Pues no dije, prestalo nada. ¡Bueno! No, eso no es un mensaje de refrujamiento en todo. Una droga, güey. ¿Qué es esto? El hamster no nos va a decir nada, ¿no? Ok, vámonos. ¿Tienes decir que soy un criminal también? Claro que lo hace. No puede ser, tenemos que no hacer nada. No me diga. Tu secreto está seguro conmigo. Gracias. Perdóname. ¿Tienes un sistema? No. ¿Nos ignoró? Buah, abuelo. Ok, por acá supongo, ¿no? Ok, vamos. Vamos. Las escaleras quedarse en secantarillas. Seguro por las escaleras. Ok, vamos. Stop. Ok. Qué pedo, güey. Es el cartel de las referencias de las God. Lo que estoy diciendo. Creo que estás bien. Tenemos que cerrar el camino antes de que podamos proceder. ¿Pero cómo? ¿Ves ese alarma de fuego? Tenemos que activarlo. Sí. Sí, pero ¿cómo? Con un slingshot. 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 Ah, ese slingshot. Cuenta con arriba y abajo. O, W, C. Para disparar una bola con la barra espaciadora. ¿Ve? ¿Como? Ay, esto está difícil. Ok, no tanto. Uy, no tanto. Ups. Uy Uy, qué puntería Miss Fortune Ok, vámonos Supongo Velocidad de ardilla Mola ¿Qué es esto? Esto se ve como el proyecto de ciencia que papá tiene en el baño No sé por qué, pero la mamá estaba realmente hambre de nos Ok, vámonos Dinero Agarramos un poco, ¿no? Eso es mucho dinero ¿Es esto la felicidad eterno? Oh, no ¿Qué te hace pensar eso? La mamá dice que la mamá es la única cosa que le hace feliz Bueno, tu mamá es la mamá Oh, ¿verdad? Ok Ok, subimos Subir para las cantarillas, quedarse en las cantarillas Subir, vamos a subir Hey, tú On the other side of the screen Listen I know it must be hard not knowing much about our little lady's future Will Miss Fortune rarely die? If so, how will she die? Ok, acaba de romper otra vez la cuarta pared Wey, rompe un chingo la cuarta pared y se le da otra banda Oh, Miss Fortune, you made it Congratulations Thank you Where are we? We're one step closer to the grand prize of eternal happiness Great, because I'm not allowed to be outside this lake, you know Don't worry, it's not far from me Ok, vamos Ok Wey, se parece a nosotros, que pedo I don't like this, maybe I should go back home Bye Don't go now Miss Fortune, I can protect you Really? Yes Alright, Sam Ok Hello Oh Ah no, es ella Estamos viendo alucinaciones Eww, smells like bullcrap Miss Fortune, watch your language Ok Ok Oh, mira que es el Benjamin Es Benjamin, from the woods in the woods You know, if you ever want to hang out or something, I'm available Don't engage with that wild insect that I told you, foxes are dangerous Let me handle this Bendy, are you a wild, dangerous fox? No, Bendy, don't go Let that wild beast run off, I don't want anything bad happening to you Alright Alright Ok, what happened? Oh, this is Bendy's stuff This is absolutely the best art I have ever seen It's so impressive, I didn't know Benjamin was so creative Creative? That looks like a child What did you just say? Oh, I didn't mean it like that Huh? Hey, shouldn't we be focusing on finding the prize? I'm focused Ok, let's go I suppose we're going well, right? Oh, we're going well Sit down, you fuck Miss Fortune What? Language It's a language Okay Mr. Voice Yes, Miss Fortune? Has anyone reached the end of the game and gotten the eternal happiness? Yes, of course They lived happily ever after That sounds nice You know? I want to win this prize for my mommy I wish I could give her some happiness My Sparkle doesn't work with her Oh, that's really sweet Thank you Would you like to try my Sparkle? That's not necessary Don't be silly Here you go Happiness to Mr. Voice What's up? The people Thank you Anyway Let's go find the prize and make mommy proud Yes Okay Seagull It looks like Kevin's dad Who's that? He used to sit in the sandbox next to school He didn't have any clothes on And the police officer beat him up How about a palo? What the hell? Fascinating Remember that fish you picked up earlier You mean Rodrigo? My fish friend forever? And you should give it to the seagull I'm sure it would appreciate some company Hmm I guess that maybe that would be a third thing to maybe do I guess Dale, le damos, dale el, dale el pez Vamos a ver que tanto nos va I hope this fish brings you as much joy and love as it Rodrigo That was a very kind of you Thank you What? Oh no Rodrigo's dead now Of course Seagulls love slitting fish Why didn't you say something? Well, now you know Isn't it fun to learn? I guess so Well, we can grab the bones, right? I'll bury him later I guess so I guess so I guess so I guess so Would you like to ride the royal horse of the park? Yeah, so Let's live in a moment And with that We'll be going to be I guess so I'm a little princess, you know Look at me I'm on the horse I'm on the horse I'm horsey Stop it What the fuck? Oh, sorry This is not bad Wonder in the horse Oh, my God Who's going to be Oh, sorry Oh, sorry You know